¡Se vacúen a pie! ¡Voy a ganar la Sofía! Gracias. Este es el PPO1 informando que no es la prevención de su país. Alista preventiva de su país. ¡No, Dios malo! Respira, aquí lo vamos a hacer. Se voy a evacuar a todos los dos. Porque yo tenía a mí, mi mensaje ya estaba aquí en el día. Soy de Curicó. ¿Agraceli, cómo sentiste el movimiento? Bastante fuerte. De hecho, viví el del 2010 y esto fue algo muy similar. Alto fuerte, alto fuerte. Estaba en el segundo piso. ¿Sitió miedo algo acá? No, sí, ya estábamos ya. Ya lo estábamos esperando. Ya sabíamos que venía. Así que estábamos ahí. ¿Muy preparados? Sí. Estábamos ya listos. Sí. Sí. No, ya estábamos ya. ¿Cáles son? ¿Cáles son? Al medio, escúchame, al medio hay un vaciado Por eso puedo ponerlo allá Abre ese poquón, todavía más acá Abre ese poquete Quedan 17 en pedido y hay otras que están en hospicio con funcionarios que ellos se fueron a rescatar Que se encontrarían en un segundo décado Aproximadamente 40 Solo 40 Más de 250 Pero entre esos 10 Más de 250 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 Estamos viviendo más de que niñas, temblores y muchas de las escuelas y las nociones de la ley para poder...